Avances capítulo 102 Hexatlón Titanes contra Eros Hola que tal te habla Mau, espero que estés bastante pero bastante bien Vámonos tantito para atrás porque en el episodio anterior aunque la semana venía siendo en su mayoría azul Este jueves se pintó de rojo, el equipo rojo dio dos golpes bastante importantes Primero recuperó la fortaleza, una fortaleza que le caía muy bien al equipo rojo La verdad es que el equipo rojo en el campamento sufre y tienen problemas pero pues ahora recuperaron la fortaleza Pero no obstante con eso ganaron el primer duelo de permanencia, el primer duelo de supervivencia La verdad es que este circuito luce espectacular, este circuito de Exatlón City está muy padre Se ve muy bonito y todo lo que quieran verlo pero a final de cuentas aquí el duelo estuvo parejo Inclusive el equipo azul iba ganando y a final de cuentas el equipo rojo se supo adaptar Y supo terminar las cosas, fue de esta manera que el equipo azul perdió el primer duelo de enfrentamiento Y automáticamente por ser el de menor porcentaje, el de menor puntaje Ernesto se fue ya a duelo de eliminación, vemos que Aristeo no la pasa nada bien Y mucho ojo porque lo que se viene va a estar realmente intenso Vimos también como es que Keno no pudo participar por una lesión que tuvo calentando Calentando se lesionó, Keno es la lesión de la que se hablaban las filtraciones Hay que ver que onda con él, hay que ver porque no tenemos más información Simplemente nos dijeron calentando, Keno se lesionó, Keno se lastimó Y no pudo participar en esta ocasión, veremos si para el siguiente duelo ahí está Pero amigos la verdad es que lo que se viene va a estar bastante intenso Así es que vámonos para allá porque para el siguiente episodio vamos a tener un auténtico drama Esto va a sacar chispas, esto se va a poner muy pero muy bueno Y es que si este es un video de spoilers evidentemente es un video de esos que nos gusta Un video de esos que queremos no, que queremos saber, que queremos ya ver el chisme Porque se quedó bastante intenso Hexatlón Y aquí es donde decimos, ay dios mío de verdad que que mala onda que no va a haber Hexatlón el día viernes Es donde debemos decir otra vez Masterchef Pero bueno amigos hay que esperar hasta el día domingo esto se va a resolver La verdad es que no puedo esperar, ya tengo muchísimas ansias de ver que carajos va a suceder Porque se quedó muy bueno Y es que vemos a un Eliud que ya está en la fortaleza diciendo que tienen que terminar la tarea Y evidentemente en las filtraciones sabemos que así va a ser Ellos van a salir con todo, ¿para qué? Para evitar que un rojo se vaya a eliminación o unos rojos Y así va a ser el caso por filtraciones lo sabemos No obstante vemos a un equipo azul el cual se encuentra en el campamento Y vemos a un Ernesto diciendo que pues él se va a rifar Que lo único que quiere es que no haya más azules involucrados Tristemente ya sabemos cómo va a acabar esta historia Porque un azul se va a ir sí o sí amigos Un azul va a dejar la competencia Y ya vimos que Ernesto está en riesgo Pero mucho ojo porque de verdad polémicas innecesarias Nuevamente esta situación va a dar de qué hablar Porque se van a enfrentar Se van a enfrentar en este duelo de supervivencia El cual va a ser en el circuito de los toboganes Se van a enfrentar los hermanos Casares Y es que en serio de verdad yo no entiendo por qué hacer más grande la polémica ¿Será acaso que la producción está atrás de todo esto? La verdad es que yo no lo veo muy coherente No lo veo muy sensato por parte de ambos Más que nada por Aristeo el enfrentarse a su hermano No sabemos quién escogió a quién Entendemos esta situación que han dicho Pues que siempre quieren competir ellos Pero en esta situación creo que era completamente innecesario Porque vemos a un Aristeo el cual dice que está en conflicto Porque su hermano está en eliminación Y entonces se enfrentan Y en un tiro de boleadoras Aristeo no puede Y en esta ocasión vemos al Chino y a Eliud Diciendo pues que se está dejando ganar Que Aristeo se está dejando ganar Para intentar proteger de esta manera Para intentar salvar a su hermano Lo cual le pues involucraría que se fueran rojos a eliminación Obviamente esto lo ven bastante mal El mismo Chino Rodríguez Que curiosamente en su eliminación de él En su temporada sí se dejó ganar Él sí se dejó ganar contra Dragon Lee Pero pues en esta ocasión es diferente En esta ocasión él está diciendo a Aristeo Pues que qué mala onda Que prácticamente ellos son los que se rompen la espalda Y a final de cuentas Aristeo se está dejando ganar ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué piensas? La verdad es que ya lo hemos visto antes Hemos visto que inclusive el mismo Aristeo Reconoció en aquella ocasión Que sí se dejó ganar Para ayudar a su hermano Y librarlo de una eliminación ¿Será otra vez el caso? Yo la verdad es que lo veo Completamente innecesario Esta competencia En este momento Yo no sé quién escogió a quién Pero si yo fuera Aristeo La verdad es que no participaría O no enfrentaría a mi hermano No lo elegiría en estos momentos Porque sabe que las cosas en el equipo rojo Están bastante tensas Sabe que las cosas están ahí calientitas En su equipo Y a esto súmale una polémica En la cual pues ahora dice nuevamente Que Aristeo se deja ganar Para ayudar a su hermano La verdad es que hay que estar muy atentos a esto Porque eso sí ya sería bastante desleal Por parte del Aguileón Casares La verdad es que yo creo que perjudicaría Más que ayudar a su hermano Pero pues ya es cuestión de cada quien Mi simple punto de vista amigos Y es que después de esto También vemos en este circuito Mucho ojo Circuito de los toboganes Circuito que tiene una parte de equilibrio Donde viene saliendo Sudi Y en esos momentos Pum Sudi se resbala No alcanza a salir bien Viene ya bastante descompuesta Saliendo de este obstáculo Y se cae Se cae Se da la verdad Un duro golpe Pero sabemos Por filtraciones No hay algo Que sea como que De mucho riesgo Así es que entonces Gracias a Dios Que no pasó a mayores Pero lo que vemos aquí Es la polémica Que nos está mandando En estos momentos El avance Que nos ponen En el avance El cual es Ana Lago Diciendo que el karma Y no se que Mucho ojo También aquí hay que estar Muy atentos Porque sabemos Que ha habido divisiones Y sabemos que Tanto Eliud Como Ana Lago No quedaron del todo conformes Y las series De declaraciones Que ha hecho Pamela Diciendo que realmente Sudi y Pato Son los malos Y que si Varias varias cosas Han pasado esta semana En torno a Pato K La verdad es que Los están diciendo En algunos lados Que ellos son los villanos Cada quien tendrá Su punto de vista también Pero vemos a Ana Lago Decir esto Aquí la verdad Es que yo me esperaría Un poquito Hay que dar como que Un beneficio aquí De la duda Porque recuerden Que esto es un avance Esto es un reality show Esto ya fue editado Por la producción Y no sabemos Hasta que grado Y no sabemos Si es que Está diciendo Lo referente A otra cosa O si es el caso De que está ahí Porque cuando vemos Que cae Su decay Tanto Eliud Como Ana Andan por ahí cerca Así es que la verdad Esto ya que están Platicando ellos después Hay que ver Que es lo que sucede Porque esto Pues solamente Terminaría de mostrar La decadencia Del equipo azul En cuestión de ánimo En cuestión de estar unidos En cuestión de ser Un verdadero equipo Y ser solamente Pues individual Así es que amigos Esto se va a poner Muy bueno De verdad No te lo puedes perder Vamos a ver Que es lo que pasa Porque las filtraciones Nos dicen que Ernesto Que Dano y Yola Y que Keno Son los que van a enfrentar Un duelo de eliminación Y se dice que Ernesto Sobrevive Que Ernesto Es uno de los que se salva Según las filtraciones Y pues hay que ver Que es lo que sucede Hay que ver A final de cuentas Quienes son los otros dos Si es que se cumplen Estos spoilers o no Lo cierto Lo interesante Es que esto está Completamente ya descontrolado Porque Lo que nos dio el avance Sigue generando polémica El equipo rojo ¿Tú qué crees? ¿Crees acaso Que Aristeo se deja ganar? ¿Crees que Ana Lago Lo está diciendo Directamente contra Sudi? ¿Qué pasa? ¿Crees que sí sea el karma? ¿Quién se va? Déjamelo aquí abajo En la cajita de comentarios Muchísimas gracias Por haber llegado Hasta el final de este video Vámonos Que ya hizo bastante largo Te agradezco enormemente Haber llegado Hasta estos momentos finales Yo fui Mau Y tú que estás escuchando Allá afuera De verdad Pásala muy Pero muy bonito Nos vemos hasta el domingo ¿No? Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!